En total son 15 los cooperantes que están siendo repatriados y que se encontraban trabajando en los campamentos de refugiados saharauis. Entre ellos hay 12 españoles, dos franceses y un italiano. El ministro de Asuntos Exteriores explicaba que la decisión se ha tomado ante el incremento de inseguridad de la zona. El gobierno ha dado orden de iniciar esta operación tras tener indicios fundados en los últimos días que alertaban de un severo incremento de inseguridad en la zona y de posibles actuaciones contra objetivos extranjeros. Margallo también ha añadido que uno de los cooperantes ha decidido permanecer en la zona a pesar de haber sido advertido del riesgo. El proceso de repatriación se inició ayer con el traslado de los cooperantes a una base militar en la zona. En la tarde de ayer se inició el traslado de grupo de cooperantes a un lugar seguro hacia una base militarizada donde en estos momentos esperan la llegada de un avión de nuestras fuerzas armadas que ha despegado a mediodía de Torrejón y que esperamos llegue a nuestra patria a lo largo de esta madrugada. Precisamente hace apenas unos días que dos cooperantes españoles y una ciudadana italiana fueron liberados tras haber permanecido nueve meses secuestrados y que se encontraban trabajando en los campamentos de refugiados saharauis de Tindú.